Estamos en el muelle de Champotón Sacándole la basura A los señores de la pescadería Que tiran tu basura junto con los pescados A ver cuánta basura Todo iba ahí al agua Gracias al amigo Mota no están yendo al agua Nada de esto, nada más la carne Más se bajan de verga Cómo le tiran a esa madre No mames No mames